¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo que hemos también rescatado del pasado. Se trata de la laga manual, que a nosotros nos da muy buen resultado para ciertas labores del campo, ciertas labores de la huerta. Cuando tenemos que hacer semilleros, cuando tenemos que trabajar en la tierra que ya tengamos un poquito suelta, nos viene muy bien y nos la deja preciosa. Así que bueno, aquí os lo dejo y que lo disfrutéis. Hola amigos, estamos aquí un poco liados intentando sacar de esta caja este regalo que nos han enviado. Se trata de un invento que ha hecho un chico de aquí de Asturias. Se trata de un agao manual y nos ha enviado uno para que lo podamos. Bueno, vamos a probarlo, estamos encantados. Es que quizás nos regalan nada. No lo sé, no estoy. ¿Cómo vas? ¡Guau! A ver si sabemos armarlo. Está calmando. Otra cosa es que sepamos ahora. Parece que se trata de un karaoke que es... caradomanuel.com. Tiene una página web también. Tengo esto que miramos. Uy, yo creo que trae... ...de instrucciones. Muchas gracias. Muchas gracias por su confianza. Mira, dice que le pasemos una foto... ...pues eh... ...haciendo... ...como hacemos... ...como lo utilizamos. Pues sí, sí. Nosotros le vamos a hacer un vídeo, mira. Más solamente la foto... ...que le vamos a hacer un vídeo en nuestro canal y se la vamos a... ...a poner. Y bueno, si queréis, eh... ...se admiten regalos, eh. Ya os lo doy a todos. Nuestros... Encantados. A ver si lo se armar, eh. Es otra cosa. Plantar las lechugas... ...es más fácil. Pero estas tecnologías... ...bueno, esto por aquí. Ahora... Ya veis lo bien que viene siempre tener una navaja. Tener una navaja mal... ...en la casa de la huerta es... ...indispensable. Y esta también es una navaja... ...de tarampo. Una navaja... ...echa las tuyas. Las tuyas. Todas las tuyas. No sé si sabéis que... ...ya se haces también serán... ...de tarampo. No sé si es... ...buena eso. Oye, cada uno tiene que promocionar lo suyo. Sí, hacer ya menos a los demás. Pues ahí. Bueno. Ya hemos conseguido ya casi, casi, eh. A menos queda aquí una brida. A ver si ya está en la hoja. Viene bien empacetado. Viene bien empacetado. Viene, pero bien. Viene bien empacetado. Bueno, tenemos ya... ...empieza. No lo puedo dar a la hoja. No lo puedo dar a la hoja. Esto va bien. Así. Esto va así. Eso. Vamos allá. No, viene muy bien hecho, eh. Sí, señor. Pienso que metemos este perno por aquí. Bueno. No está exactamente por afuera. Es que soy un poco... ...un poco tocho yo para esto, eh. Ahí va. Perfecto. Pero bueno, viene muy bien porque... Si os dais cuenta, no hace falta ni... ...ni un desperdiciado ni nada. Vamos a mostrar. Ahí está. ¿Aquí? A ver, ¿no? Bueno, ahí estoy. Creo que es así. Ahora nos queda el tema... Bueno, vamos a probarlo. Si no me aguanto. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Y ya... Siempre hay un nuevo equipo. Es que hay un nuevo equipo. Es que hay un nuevo equipo. Ya que estamos con nosotros, vamos a aprovecharlo de hacer un bancal. ¿Quiere hacer algo? ¿Quiere hacer un bancal de los tiracas? Voy a preparar esto. ¿Se acaba así? ¿Habes hecho algo? ¿Estás? No te he montado, casi. ¿Un gol? Bien. ¿No? No te he montado nada. No te he montado nada. No te he montado nada. De la vuelta. Te he montado. No te he montado nada. También, pues, ¿No te he montado? La verdad es que funciona muy bien, muy fácil, ¿eh? Esto, por ejemplo, en caso de que no haya que incorporar abono, pues para bancar profundo, nosotros hacemos una cava para bancar profundo solamente una vez al año, y luego las ciertas cosechas, pues ahorramos la tierra, pues es una pasada, es una maravilla para hacer servilleros. Y bueno, para invernadero, perfecto. Y bueno, vamos a ver. 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 Bueno amigos, yo creo que las palabras sobran, vosotros mismos lo habéis visto, hemos hecho un bancal muy rápido, en un momento hemos preparado para sembrar lechugas y nos ha sorprendido gratamente. La verdad es que para gente como nosotros que utilizamos la técnica del bancal profundo, en la cual hacemos una cava fuerte una vez al año con incorporación de compost, pues luego las siguientes veces solo removemos la tierra y en este caso para eso nos es de mucha utilidad. Para aquellas personas, cual es nuestro caso, que tenemos algunos problemas de espalda, pues al ser a través de una palanca no nos recarga nada, no nos sobrecarga nada esa parte y a la vez que estamos, pues muy descansados. Entonces bueno, vosotros mismos podéis verlo en la página ganadoemanual.com y cada uno, bueno, que saque sus conclusiones. A nosotros nos ha gustado.